Música 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 ¿Quién será ese gitanillo? Moreno de bronce y fragua Música 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 Acantito de las flores, ese gitano moreno va cantando sus amores, y ese gitano moreno va cantando sus amores. A mí me da que os pido, duro su cara a gitana, gitana, su cara a gitana, cuando va cruzando el río entre Sevilla y Tiana. En la vela de Santana, suenan campanas de gloria, suenan campanas de gloria, suenan campanas de gloria. La culpa por su herida, triana me lo enamora, y la culpa por su herida, triana me lo enamora. Y aquí me deja los fríos, duro su cara a gitana, gitana, su cara a gitana, cuando va cruzando el río entre Sevilla y Tiana.